¿Qué onda panas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos otro martes con un nuevo resumen de Raw. Ya que vamos a hablar del show de la marca roja, he decidido venir a juego y por eso vengo más rojo que una puta gamba. Si os gustan mis resúmenes y queréis que los sigamos subiendo toda la semana, ya sabéis, suscribíos, activad la campana y dejad un fuerte like al vídeo. Y sin más panas, vamos allá con este Raw del 1 de agosto de 2022. Yo soy Robert, let's go. Desde Houston, Texas, Becky Lynch abría este programa de Raw posterior a SummerSlam y el primero dirigido al 100% por Triple H. Big Time Bex aparecía con un cabestrillo, confirmando su lesión en el hombro durante el combate de SummerSlam. El público la ovacionó en todo momento y la luchadora se mostró muy agradecida. Dice que luchó pese a su dolor en el hombro y que lo hizo por la división femenina. También agradece a Bianca Belair por ser la culpable de impulsarla durante el último año. Y precisamente la campeona femenina de Raw aparecía muy emocionada por las palabras de Becky Lynch. Y tras reconocerla como D-Man, se dieron un más que sincero abrazo y Becky Lynch se despidió de todo el mundo por unos meses. Me gustaría recalcar lo mucho que están afectando este año las lesiones en WWE. Además que siempre llegan en el momento más inoportuno para el luchador. Solo hay que ver los casos de Randy Orton, Cody Rhodes o Becky Lynch. La campeona agarraba el micrófono y dice que siente mucho respeto por Becky Lynch y que ha aprendido muchísimo de alguien tan grande como ella. Por la pantalla podíamos ver como Bayley, Dakota Kai e Io Sky estaban atacando a Big Time Bex en el backstage. Obviamente Bianca Belair salió corriendo pero nada pudo hacer ya que las tres luchadoras ya habían desaparecido. El primer combate de la noche se trataba de una triple amenaza entre AJ Styles, The Miz y Mustafali. El ganador de este combate pelearía más tarde contra otro ganador de una segunda triple amenaza y de ahí se decidiría el nuevo aspirante al campeonato de los Estados Unidos. Por fin parece que dejaremos de ver eso de que el aspirante deba derrotar al campeón para obtener una oportunidad titular. Es algo que siempre he encontrado súper ridículo. Encima en el día de ayer tuvimos dos triples amenazas que bajo mi punto de vista es una de las estipulaciones más entretenidas que suele preparar WWE. Vimos a un The Miz lastimado con un poquito de vendaje tras esa intensa lucha con Logan Paul en SummerSlam. Una AJ Styles que sin lugar a dudas partía como claro favorito y Mustafali que regresaba a la televisión de Raw tras aparecer únicamente en Main Event. El combate estuvo notable, me gustó muchísimo la química entre los tres luchadores y cómo enlazaban llaves al conjunto. The Miz pudo rozar la victoria tras aplicar ese Skull Crushing Finale a Lee pero este logró salirse sorprendentemente. El final me pareció una auténtica locura de los mejores Styles Clash en mucho tiempo. El bueno de Mustafali conectaba su remate aéreo sobre el Miz y AJ Styles lo cazó para aplicar el Clash que le daba la victoria por cuenta de tres. Por lo tanto el Fenomenal peleará más tarde contra el ganador de esa segunda triple amenaza para tratar de convertirse mucho tiempo después en el aspirante número uno al campeonato de los Estados Unidos. Bayley y sus chicas serían entrevistadas en Backstage y dice que no tienen nada en contra de Bianca o de Becky Lynch, que esto va con ellas mismas. Más tarde en este mismo programa podríamos comprobar a qué se refieren. Posteriormente los usos serían entrevistados y dicen estar muy seguros de retener los títulos otra vez ante los misterios en el main event de este programa. El visionario Seth freaking Rollins llegaba al ring de Raw la verdad muy contento tras sacar de la acción a Riddle durante Summerslam. Dice estar harto de escuchar a ese estúpido así que en el fondo nos ha hecho un favor a todos. Ahora con el bro fuera de la acción puede centrarse en lo que de verdad le importa, Roman Reigns y su campeonato universal indiscutido. Por desgracia para él los Street Profits llegaban para interrumpirle algo que molestó muchísimo al visionario, quien llamaba perdedores a Monteford y Angelo Dawkins y también les invitaba a separar su equipo, algo que bueno están dejando caer desde hace ya unas cuantas semanas. Los Street Profits empezarían a burlarse de Seth Rollins recordando sus victorias en el pasado y como él cayó derrotado ante un Cody Rhodes que peleó lesionado. Seth Rollins lo reta a un combate individual así que los Street Profits decidieron el participante mediante un piedra, papel o tijeras. Pero Monteford fue el más listo del grupo ya que salió corriendo hacia el ring para disputar ese combate con Seth freaking Rollins. Obviamente la elección de Monteford era sin lugar a dudas la más adecuada, sin menospreciar a Angelo Dawkins, pero es con diferencia al mejor de los dos. El combate me pareció bárbaro, de mis favoritos del día de ayer y eso que la competencia estaba bastante, bastante alta. Monteford empezó muy directo y agresivo, una actitud que ya vimos en Summerslam. Y tras caer derrotados contra los Suso buscaba con mucha ansiedad una victoria en este programa. Aunque delante tenía al que seguramente es el mejor luchador de toda la empresa, por lo que la tarea desde luego no iba a ser sencilla. Tuvimos acción de todo tipo, fue la muestra de que los Shows, a partir de ahora, van a darle más tiempo y sobre todo más valor a los combates. Algo que hace años que se había perdido. Seguramente tengamos menos luchas en los programas, pero de mayor duración y como dije antes, y muy importante, valor. El bueno de Monteford estuvo dando guerra hasta el final del combate, pero tras un intercambio fallido de Frog Splash, sería Seth Rollins quien logró conectar su pisotón y la cuenta de tres para llevarse la victoria. Desde el Royal Rumble de este año, Seth Rollins nunca se ha quitado de su cabeza a Roman Reigns y en el día de ayer nos lo volvió a recordar. Después de formar equipo y de participar en combates rodeadas de luchadoras de la baja cartelera, Alexa Bliss y Asuka iban a tener un combate mano a mano. Recordamos las declaraciones de ambas luchadoras antes de Summerslam, especialmente Alexa Bliss, quien estaba bastante decidida a ser la retadora número uno al campeonato femenino de Raw. Con la llegada de Bayley y sus chicas, la cosa se le ha complicado bastante, por lo tanto va a tener que currárselo para ello. Precisamente Bayley va a darnos una muestra de todo lo que habló en el backstage, no tienen nada en contra de ninguna luchadora en concreto, sino que esto lo hacen por ellas mismas, para ganarse las oportunidades. Y es que las tres entraron para interrumpir la lucha y atacar sin miramiento alguno a Alexa Bliss y Asuka. La campeona Bianca Belair salió al rescate y se hacía oficial una lucha con Illu Sky para esta misma noche. Ahora se venía esa segunda triple amenaza, de la cual saldría el rival de AJ Styles para más tarde y de ahí se determinaba el nuevo retadora Bobby Lashley. Los protagonistas del combate eran Dolph Ziggler, Champa y Shad Gable. La verdad que todos me parecían grandes opciones. El peor parado resultó Dolph Ziggler, ya que al ser el único luchador face del combate, tenía a los otros dos aliados en su contra. Una alianza que desde luego no duró demasiado, la fuerte personalidad del pelado tuvo la culpa. Este combate fue sin lugar a dudas la mejor carta de presentación de Champa desde que forma parte del roster de Raw. Nos recordó a su mejor versión de NXT. Y de hecho para mí, Champa fue el MVP de la noche de ayer. El tramo final del combate estaba muy parejo y parecía que cualquiera de ellos podía llevarse la victoria. Pero finalmente quien dio el golpe sobre la mesa fue el pelado de Champa, aplicando su remate sobre Shad Gable. Tras su regreso en SummerSlam, Edge aparecía también en Monday Night Raw con su mítico tema de entrada, dejando atrás ese personaje oscuro del Judgment Day. Dice que formó la facción con la intención de impulsar a talentos como Jamie and Priest o Real Replay. Pero dice también que tal como lo construyó, se asegurará de acabar con el Judgment Day. En backstage pudimos ver como Rey Mysterio era entrevistado y tanto él como su hijo se sienten confiados para derrotar a los Samoanos en el Main Event y convertirse en nuevos campeones en parejas. Ahora se venía esa lucha anunciada anteriormente, lucha entre Bianca Belair e Ijo Sky. Desde hace varios meses que no veíamos a la japonesa en acción y en el día de ayer tuvo su primera entrada y combate en el roster principal. Todos esperábamos bastante de esta lucha, puesto que ya las habíamos visto en acción juntas en NXT y sabíamos de todo lo que eran capaz de ofrecernos. Honestamente, no decepcionaron. Pienso que el combate no se acercó ni mucho menos a la excelencia, pero para ser en un programa de Raw estuvo muy muy bien. Sentí eso sí a Bianca Belair muy superior, pero es algo que se transmite en prácticamente todas sus luchas. Físicamente, atléticamente, ese poderío de Bianca Belair es ahora mismo inigualable. Tuvimos a Bayley Dakota Kai en Ringside tratando de distraer constantemente a la campeona. Y de hecho, ellas serían las protagonistas, ya que entraron a interrumpir nuevamente el combate, el cual terminó por descalificación. Y por supuesto, entraban Asuka y Alexa Bliss para devolverle el favor a Bianca Belair. Lo que no cabe duda es que el trío de Bayley Dakota Kai e Ijo Sky tiene un potencial infinito. Y es una tremenda decisión por parte de nuestro nuevo jefe creativo, Triple H. Habíamos llegado al pre-main event y quinto combate de la noche. Con AJ Styles y Champa como protagonistas. Todas y cada una de las luchas de este programa tuvieron valor. Resultaba importante, con lógica, con tiempo para que los luchadores se luciesen. Y este, desde luego, no iba a ser una excepción. Champa tenía la oportunidad de su vida. No solo de derrotar a una leyenda activa como es AJ Styles, sino de convertirse también en el retador número uno de Bobby Lashley. Durante una promo en backstage antes del combate, The Miz nos aseguraba que ayudaría a Champa a derrotar a AJ Styles en esta lucha. Y desde luego, chicos, que cumplió su palabra. Porque desde el ringside retuvo al fenomenal varios segundos con intención de buscar la cuenta de 10. Pero cuando AJ Styles logró regresar al cuadrilátero, Champa lo estaba esperando con un rodillazo y el remate, que le dio su mayor victoria en Monday Night Raw. Así que la próxima semana tenemos a Champa contra Bobby Lashley por el título de los Estados Unidos. Precisamente el todopoderoso fue entrevistado en backstage y dice que no le preocupa el hecho de que Champa sea su rival. Si por él fuese, defendería el título cada noche, porque esto es su vida. Y ahora sí, panas, habíamos llegado al main event de un más que intenso Raw, donde los Mysterio tenían la oportunidad de convertirse en campeones indiscutidos en parejas si derrotaban a los Suso. Ambos equipos venían de ganar sus respectivas luchas en SummerSlam, pero pese a ello, los Samuanos partían como claros favoritos. En esta ocasión, Dominic tuvo más tiempo en combate que su padre, cosa que, por suerte, no suele ser habitual. Y es que Dominic Mysterio todavía tiene bastantes cosas que pulir. El combate no tuvo nada espectacular, pero tampoco le hizo falta. Cumplió con lo que debía hacer y punto. Tras rozar la victoria, los Mysterio, o mejor dicho, Dominic, recibió el 3D de los Suso y con ello la cuenta de 3. Posterior al combate aparecía el Judgmential completo para atacar brutalmente a los latinos, quienes fueron rescatados un poquito a medias por Edge. Digo a medias porque por error aplicó su Spear a Dominic Mysterio y posteriormente salió por patas entre el público para perseguir a Finn Valor. Y con esta imagen cerrábamos este show de Raw posterior a SummerSlam 2022. Si Monday Night Raw ya estaba mostrando un gran nivel desde hace meses, ahora con Triple H al mando el producto está siendo mucho más fresco y sobre todo a nivel de luchas está siendo mucho mejor. El programa de ayer sinceramente lo tiene todo. No le puedo sacar prácticamente ningún pero. Luchas buenas, con buena duración, con buen nivel, nuevas oportunidades para un talento que estaba desaprovechado en Monday Night Raw y ya estoy a la espera de ver qué pueden hacer en SmackDown. Y a pesar de que la semana pasada Triple H ya era el nuevo jefe creativo, fue a partir del Raw de ayer que el 100% de las decisiones fueron tomadas por él. Y yo creo sinceramente que se notó bastante en prácticamente todos los aspectos. Si me tengo que quedar con una cosa es con el trío de Bayley, Iyo Sky y Dakota Kai son increíbles y le dan todavía más calidad a una división de Raw que me parece prácticamente insuperable. Mi nota esta semana va a ser una barbaridad. Le voy a poner un 9,5 y no le pongo un 10 porque creo que no hay nada perfecto en esta vida. Ahora os toca a vosotros en comentarios. Quiero que reventéis la caja con vuestras opiniones y una puntuación del 0 al 10. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Como siempre digo e insisto, si os gustan mis resúmenes y mi contenido me ayudáis un montón suscribiéndoos, activando la campana de notificaciones y dejando un fuertísimo like. Antes de irme, como siempre, mando un fuerte saludo a los últimos miembros del canal. En el día de hoy el saludo va para Eduardo López, para Adrix, para Ángel WWE, para Gonza y para Fadi Ander. Muchísimas gracias por el apoyo, chicos. Si vosotros también queréis un saludete en el próximo vídeo del canal y también de disfrutar de todas las ventajas de la membresía, en la descripción de este vídeo os he dejado un enlace para haceros miembros del canal con tan solo un par de clics y ayudar también a que podamos seguir subiendo contenido todos los días. Además, estaréis participando en sorteos exclusivos para miembros todos los meses del año. De corazón, a toda la gente que apoya el canal, muchísimas gracias. Y ahora sí, paradme voy, pero nos vemos mañana o quién sabe si más tarde con más contenido aquí en el canal. Si queréis ver más contenido del canal aquí en pantalla, os dejo otro vídeo recomendado que os va a gustar bastante. Y también, súper importante, tenéis el botón de la suscripción. Estamos súper cerca de los 200.000 suscriptores, así que ya sabéis, suscríbanse. Y sin más, chicos, que tengáis un muy buen día. Un saludete y adiós.